Bueno y lo prometido es deuda, hoy estamos acá en la ciudad musical de Colombia, estamos en Ibagué, llegamos desde Medellín ayer y venimos a comprobarle a todos los tolimenses que los retos de Lefren son reales, porque hay más de uno que dice que es mentira, no mami? Yo le dije a mi papá, hagamos algo, nos estamos quedando en un condominio de Casas Quinta, puedes mostrar si quieres. Mira, esto por acá es espectacular, un sector muy hermoso de acá de Ibagué y pues estamos hospedándonos por acá, estamos aprovechando de pronto pase alguna parejita. Entonces que elige yo, la primera pareja que salga de esa unidad, la podemos retar. Exactamente, eso es lo que estamos... Ay, María, yo creo que viene una. Ay, viene una parejita. Una parejita muy bonita, vea. Exacto. Sí, 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 sí. Buenas tardes, caballero, ¿cómo estás? Mucho gusto, Efraín. ¿Cómo estás? Mucho gusto, reina, ¿cómo estás? No te esperas, nos estamos grabando. ¿Algún problema si lo grabamos? ¿De qué tratamos? Bueno, nosotros somos de la ciudad de Medellín, estamos acá en Ibagué y pues nos retaron por acá a unos cuajonales de acá y se los directa a nosotros, es que no es real, bueno, un poco de cosas. De igual forma tenemos que demostrar que sí son reales, no sé si usted es hombre de red, apostar plata, ganar dinero, no sé. Pues todos necesitamos platitos porque se trata y digamos a los sucis. Sí, 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 sí. Bueno, yo les voy a decir de qué se trata pero me lo tengo que restitar a usted y le voy a dar una pequeña explicación. Para que usted vaya viendo de qué se va a tratar usted, de no ser usted que piense o la reina que va a pensar de usted. ¿Sí? Mi mamá me voy a decir algo. ¿Sí? Préstame el micrófono, mi amor. Usted se queda con la muchacha y yo voy a ver con él. ¿Y nosotras qué? Bueno, ¿qué se trata? Pues, me han tratado de lo peor, ¿cierto? Pero uno dice en la vida que uno tiene que tener oportunidades. Es decir, cuando se trata de dinero, pues la idea es hacer retos. Y a mí me fascinan los retos y me fascinan las mujeres hermosas que me han sido. Bueno, ¿qué quiero decirte con eso? Tranquilo, papi, tranquilo que estamos hablando, no se preocupe, ¿listo? No se subjure, porque es que siempre todos empiezan bien y ya después empiezan como a aletearme y la idea es que escuche primero. ¿Listo? Yo le voy a dar ese celular. Ese celular, mamá, me va a dar 7 millones de pesos. Y le voy a dar 5 millones más que se los transfierva a su cuenta. ¿Sí? Pero ¿de qué se trata el reto, papi? ¿Cuánto lleva usted con esa mujer? 4 millones. ¿Ella lo quiere mucho? Sí, claro, pues mi familia, yo me lo he hecho su vida. ¿Sí? ¿Usted cree en realidad que ella no es capaz de serle un pie a usted? No, ella no es capaz. ¿No es capaz, cierto? No es capaz. Bueno, ok. Yo te voy a dar ese celular, te voy a dar 5 millones de pesos. Pero si ella llega a aceptar a estar conmigo un minuto en el carro del amor, muéstrale el carro, mi amor, a las seguidoras. Entonces, un minuto, ella está conmigo en el carro del amor, yo le doy ese celular. Mejor dicho, le doy, no, pierde, porque ella va a aceptar. Pero si ella no me acepta, yo le voy a dar el celular y los 5 millones. Pero papi, no quiero que vaya a tener chos, ni problemas. No le dé miedo, que no va a perder. Está nervioso. Claro, pero yo confío en ella. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el miedo? Pero no se me entrega el celular y la plata. Y la plata, yo se la transfiero, me van a dar cuenta. ¿Listo? Entonces vamos y yo me voy a recortar. Oye, pero no pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha sido así? No, no, papi. Puede pasar cualquier cosa. En un minuto, ¿qué puede uno hacer? No pasa nada. Venga, sígame. Bueno, mi amor, ya hablé con tu novio, esposo. Bueno, tranquilo, ya voy a retirarme con el de listo. Estoy tranquilo que no va a pasar más. Ven, yo le hago la charla. Eso, hablé con él mientras tanto. Reina, me dice que usted ya tiene 4 años, que está muy enamorada, que tiene ya apartamento propio, que está muy bien. Pero yo soy un mundo de retos y me encantan las mujeres como tú y usted es muy hermosa. La verdad, me gusta así mucho. Quisiera aprovechar, si tú me regalas un minuto en el paraíso y yo te regalo 10 millones de pesos. ¿10 millones de pesos? 10 millones de pesos. De una se los doy, pero tiene que decírselo a él, que vas a entrar conmigo al minuto en el carro. Y yo te voy a robar un beso delante de él. No sé si van a haber problemas, pero uno por 10 millones hace lo que sea. No sé usted qué piensa. No, pues, obviamente es una cantidad buena, pero, pues, tendría que hablar con el de listo. No, 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 pero eso es lo que sea que ya me aparte. Yo ya hice un negocio con él, o sea, que ahí están los dos. Veamos, son 10 millones de pesos, acepta el reto, ¿no? El fuego. Yo ya le doyé con una cosa y él me aceptó otra cosa. Entonces, usted no vaya a dejarse caer y él sí va a disfrutar de usted. Por eso me lo digo de una vez. Bueno, entonces, de una se dijo que... Sí. Entonces, tienes que decirle a él que te vas conmigo un minuto en el amor en el carro, ¿listo? No sé, sabe qué pueda pasar, pero es un minuto. Ya sabes lo que puede pasar, ¿listo? Y me tienes que dar un beso de la que me acepta. ¿Acepta? Pero primero una voltecita a la cámara. Eso. ¡Uy! Está 10 de 10. Papi, bueno, ya están hablando mucho ustedes. No lo dejo porque de pronto se me arrepiente. Es que yo lo tengo de tenis. ¿Sí? Bueno, usted lo va a decir, ¿no? Mi amor, ¿usted quiere mucho hacerse, no? ¿Este es precioso? Sí, claro. Y le tengo una noticia hoy, mi hermano. Así como usted cuando la retiraba ya me aceptó una cosa, ella también. No sé cómo lo vaya a tomar, si va a reaccionar mal o lo que sea. ¿Listo? ¿Qué dice mi amor? Amor, ¿qué...? Amor, qué... ¿Quién me mete en el suelo que me da en mis espaldas? Y me deja decir... ¿Y se aceptó? Yo no sé, ¿será que sí? Mira, mira, mira. Pues yo creo que me entreguen en el suelo. ¡Ah! ¡Cuidado de madre! ¿Qué se siente que te hagan eso por dinero? No... Por plata. Pero... papi venga pero no se ponga bravo papi no se ponga bravo pero porque se va a poner así porque no respeta porque la voy a besar usted no me toque venga venga no se ponga así con el niño o sea vos venga usted me aceptó usted me aceptó algo que te llamé a ella y por qué no la deja ella entonces usted si es machista y usted si quiere que confíe en ella papi es solo un minuto ay hermanito ya entre para el carro mejor entre para el carro no se va a estresar ojo con el carro que él lo veo como muy vea está hasta llorando ojo ojo ay para hacerla bueno disfrute no ven pero si échale de seguro al carro ay deje el drama si a ti te aparta de un teijero de algo porque te ponen no me toque el carro yo no quiero que ella esté ahí uy amor córrase córrase que sales moviendo el carro pero no 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 como así que lo vas a sacar pero a mi no me reempujes ese señor está loco oiga señor cálmese cálmese si usted me rompe usted no tiene plata ni para pagar ese vidrio pero como va a hacer eso mire vea pero es que reto es reta pues estás apuesto o sea no entiendo por qué se pone así pero mire lo que está pasando ahí no yo no quiero yo no quiero eso ni tampoco plata ni nada entonces váyase si no le interesa pues mira bien entonces ya me voy a mujer ya yo me voy como así es que ya le puso los cachos no vea mire ya ya salieron si ve que eso no fue demorado pero cuál es el alboroto pues uy hermanito cómo la pasó está estresado uy allá viene hasta con calor está estresado cómo la pasó mi amor dígale dígale delicioso vamos a tener problemas papi porque reto es un reto listo si usted no aceptó está en su celular le transfiero la plata pero entonces para qué acepta debe ser el teléfono no hay que volverlo a hacer un avión ¿no? cojas la caja ole no va a hacer no eso no es con pena o sea si quiere te quedas con él pero eso no es con pena la verdad aparte que te destruja no además ella está buena una más para la colección que te quedas con esa hermosura mira vine hasta ahí vagué y me fue bien un minuto en el paraíso con una mujer hermosa vea esto no se merece y nunca se va a quedar eso sí es lindo deje de grabar ya no se va a quedar con una mujer hermosa no se va a quedar con una mujer hermosa